Quiero escuchar tu voz, amanecer contigo yo Quiero pensar en vos y no sé qué hacer Quiero escuchar tu voz, amanecer contigo yo Quiero pensar en vos Piensa bien lo que vas a hacer, no vayas a jugar todo lo que ves Después que le hago la cabeza, si ya paso por esa No se duye, no te claves, mejor ya no le guía, todo bien No le hagas caso a esa vieja, que muchos putazos se apendeja Ay, me apendejas de tal manera, que no quiero soltarte Uy, pero qué hermosa de veras, estás hecha de un arte Estás bien pinche hermosa y lo acepto, sí, yo sé, estás tan hermosa Pero tengo que parar, ya, me estoy apendejando de más Ya, ya, tengo que parar